3, 2, 1, go ¡Lo siento! ¡Me debo retirar! ¡Espera! ¡Wow! ¡Wow! ¿Boyfriend? ¡Vuelve! ¡Hey! ¡He desafío a una batalla! ¿En serio? ¡He desafío! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Estallará! ¿Ah? ¡Vamos! 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 una cita para ti? ¡Exploremos el lugar! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento chicos, creo que exageré ¡Ni lo menciones! Estoy feliz de que cambiaste de parecer ¿Y quién dice que no podemos hacer ambas cosas? ¡Podemos ir de gira venciendo a los monstruos! ¡Claro! ¡Así es! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! 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 ¡Lo único rápido aquí será tu derrota! ¡Hagámoslo! 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 3, 2, 1, go Wow 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, go 3, 2, 1, go ¿Girlfriend? Boyfriend ¡Déjanos ir! ¿Dónde está? ¡Espera! Boyfriend Tengo miedo ¡Vamos! ¡Muestrate! ¡Vamos! 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 ¡Alex, mira! ¡Ese es... Herobrine! ¡Bienvenidos, héroes! ¡Espero estén listos... ¡Para un reto! ¡Ya veremos! ¡No te entrometas! ¡Esero! ¡Ese! ¡Este! ¡Este! UF! ¡Wporto 47! UF! ¡Suscríbete! 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 ¡Los encontré! ¿Están listos para conocer a Dios? ¿Pero qué? ¡Los enviaré al cielo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás bien? ¡No lo sé! ¡Espera! ¿Qué sucede? ¡No lo sé! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Controla tu sed, vamos, tú puedes Sé que en el fondo no quieres lastimar a nadie Puedes controlar las ansias de matar Solo debes confiar en ti misma Debes tener fe en quien eres El amor puede vencer cualquier oscuridad Solo debes confiar en ti misma And every part of me is around the world I wanna live, wanna live Deep inside I've always been Reaching out for a hand So don't let this be the end Usher's growing from my head Still remember even then Where you are when I'm dead I wanna die, wanna die But don't let me know that I don't You were there, you were kidding You know it really is Every time, like we're done You and then inside my thoughts Not enough, not enough Awake, I open my eyes to see A hospital So white and clean I was walking up to the roof They think they can't recall At all of a single thing How the hell to be, you were there They don't, but couldn't reach me I would fall down all the time But stand and reach my end And see, have you tried crossing over yet? I wanna die, wanna die, wanna die But still couldn't lie with you I might find the only thing Always had a heart to breathe But here to stay Oh, 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 oh Every star is everything, memories, everything Renewind and getting the pain of every day I wanna live, wanna live Deep inside I've always been Reaching out for a hand So don't let this be the end But she's growing from my head Still remember even then Where you are when I'm dead I wanna die, wanna die But I only wanna die You were there, you were came You knew it really isn't fair Every time I find out You and then inside my thoughts Not enough, not enough I find I know why I can't get an answer I finally know why I feel like a number They keep the secrets into their minds They never talk even for telling lies Make me feel, I taste like a monster Make me feel, I taste like fire It seems I can't find a place to go There's a world of things I never know Where would I be this way? Cause everywhere I go, there's nowhere I belong Can anyone just tell me where will I find? Cause everywhere I go, I'm always on my own Can anyone just catch me before I drown? Can anybody make me feel like another stranger tonight? I finally know why I can't look further I finally know why the tongues make louder There is a secret that won't be mine Papa? We never talk until the end of time Huggy? Make me feel, I taste like a monster Make me feel, I taste like fire In my sense I can't find a blasting crowd There's a world of things I never know Where would I be this way? Cause everywhere I go, there's nowhere I belong Can anyone just tell me where will I find? Cause everywhere I go, I'm always on my own Can anyone just catch me before I drown? Can anybody make me feel like another stranger tonight? I'm desperately searching Just to find you I've left alone The things I own And now I am lost to Feeling how the wind stings like a haunting I breathe the pain That still remains on My freezing body As I am standing here I'm feeling painful fear My heart is full of ache When will it break? But if I stop the last I'm running down this path I'll never find my way As I am standing here My friend's my only prayer His echo comes Running to save me And so I wonder Why can I even dream? You see me And so as I say If I quá I dijo I became I prayed I was saying Hey The most My sister Julie ас Eres mi amiga, cuando salgamos de aquí iremos por helado, iremos de compras Tendremos un día de chicas, no eres un monstruo ¡Sí, soy un monstruo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¿Amigos? ¿Dónde están? No hay nadie aquí, sigo solo como siempre ¿Fue todo un sueño? Es mi destino estar solo Soñé esto No fue un sueño No fue un sueño, fue todo real Pude hacer amigos Tengo la esperanza de que vuelvan conmigo Y yo los estaré esperando Con un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!